Como una gota de cristal Eres la musa de todos mis poemas Eres la diosa que veneno en mi altar Eres la excusa de todos mis problemas Eres el miedo que puedo alcanzar Amiga mía, te necesito junto a ti toda la vida En cada sueño, en cada paso, en cada día En cada historia de mi loca fantasía Amiga mía, tú eres mi espejo, mi lugar y mi alegría Remar sorpresco donde encuentro compañía Sin ti mi celda de color está mía Y es que la luna se ha vestido de largo Para mirarte en tu lecho de amor Y es que un lucero se ha parado a tu lado Y una sonrisa en tu boca pintó Porque sin ti la noche no tiene estrellas Porque tus labios me ayudan a soñar Por eso un día me sentí en la escalera Y con mi mano te empecé a dibujar Amiga mía, te necesito junto a mi toda la vida En cada sueño, en cada paso, en cada día En cada historia de mi loca fantasía Amiga mía, tú eres mi espejo, mi lugar y mi alegría Remar sorpresco donde encuentro compañía Sin ti mi celda de color está vacía Amiga mía, te necesito junto a mi toda la vida Amiga mía, te necesito junto a mi toda la vida En cada sueño, en cada paso, en cada día En cada historia de mi loca fantasía Amiga mía, tú eres mi espejo, mi lugar y mi alegría Remar sorpresco donde encuentro compañía Sin ti mi celda de color está vacía Ad autocondconomic tipo con esperanza Amiga mía, tú eres mi espejo, mi alegría Y tú eres mi todavía Lo que quiero es la Lot Sabia Con 고양ía de scena ModCoしたco�� El dw combino